Minero. Si minas y construyes, pues minero y constructor. ¿Y si en el proceso talas? Minero, constructor y leñador. Si... Si te haces algún colega más y por algún casual te da por hacer potiones. Para mí, por como suelo hacer las cosas, ¿por qué no suelo jugar solo? Siempre minero, porque es lo que más hago. Estar por ahí, recolectar, hacer ese tipo de cosas. De todos modos, yo soy leyenda. Creo recordar que tengo más... ¡Yups! ¡Au! Tres, siete y seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando no esté en directo y cuando tenga tiempo libre. Como te he dicho antes. Vale. En algún sitio tiene que estar mi cubo. No, 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 no. ¿Qué pasa? Tengo agua aquí, tengo agua aquí, tengo agua aquí. Chao, chao. Está así, ¿no? No, pues no parece. No, pues no parece. Estoy diciendo lo mismo. Yo creo que haciéndolo así, haces exactamente lo mismo. Vamos a comprobarlo. Ah, pues no. Pues no, pues no. Vale, 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 vale. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Vale, vale. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Arranca de esquina ¡Gracias! Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Y esta es la octava Yo voy a querer salir por aquí ¡Gracias! 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 Cuatro arcos es lo que más me va a costar en verdad que el resto que el resto que le Conjo cылé T ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Vale. Por lo primero de todo, cuatro dispensadores. Si me pongo a rebuscar, yo creo que... Mira, lombre. Tengo una hecha. También voy a necesitar esto. Con esto ya tendría dos. No. 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 Me va a tocar hacer un arco. Me va a tocar un arco. ¿Y el dispensador? ¿Cómo es? Sé que lo acabo de mirar, pero... ¿Restos no tengo? ¿Dónde? No lo sé. ¿Dónde está la resta? ¿Dónde está la resta? ¿Dónde está la resta? ¿Será verdad? ¿No tengo resta? ¿Dónde está el baño? Creo que no tengo resta. ¡Hostia, qué liada! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Gracias.